Cuando tú me miras con tus lindos ojos Siento una rara emoción No puedo explicarme por qué me enloquece Esta extraña sensación Será que me estoy enamorando Que me estoy apasionando por las cosas que hay en ti Será que tu amor por mi soñado Ha venido a convertirse en hermosa realidad Mira que me estoy volviendo loco, loco, loco Loco por tu amor Mira, mira que te quiero Que me desespero porque sin tu amor Sin tu amor yo no puedo ser feliz Ven que yo te espero, ven que desespero Porque me falta tu amor Mira que te quiero, mira que me muero Si me ha de faltar tu amor Oh, 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 oh Bole Cuando tú me miras con tus lindos ojos Siento una rara emoción No puedo explicarme por qué me enloquece Esta extraña sensación Será que me estoy enamorando Que me estoy apasionando Por las cosas que hay en ti Será que tu amor por mi soñado Ha venido a convertirse en hermosa realidad Mira que me estoy volviendo Loco, 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 loco por tu amor Mira, mira que te quiero Que me desespero Porque sin tu amor Sin tu amor Yo no puedo ser feliz Ven que yo te espero Ven que desespero Porque me falta tu amor Mira que te quiero Mira que me muero Si me ha de faltar tu amor Tu amor Tu amor ¡Oré!